...desde España el padre de la menor de 14 años, tras las declaraciones del actor Andrés Castillo y su abogado, quienes en una entrevista pusieron en tela de juicio la honra de la menor, su madre y un amigo de la familia. Rosa Encarnación conversó con él en exclusiva para Noticias S&N y nos preparó la siguiente historia. Cargado de impotencia, define como una montaña rusa de emociones lo que ha tenido que enfrentar la familia tras acusar de acoso y coacción contra su hija de 14 años, al actor Andrés Castillo, a quien un juez le otorgó libertad pura y simple. En nuestra hija, bueno, nosotros consideramos que fue víctima de un abuso y de un acoso, de una manipulación. Efectivamente ha sido un periodo de muchas emociones, pero siempre hemos estado enfocados en denunciar unos hechos, que es lo que nosotros creemos que es importante, denunciar unos hechos. Y ese ha sido siempre nuestro foco. De hecho, nunca ha sido nuestra intención, y de hecho quería mencionarlo en esta entrevista, porque no es nuestra intención aparecer más en los medios de comunicación. Queremos que esta sea la última declaración por parte de la familia de nuestra hija, porque los hechos ya están denunciados, fueron denunciados. Nosotros respetamos la decisión del juez, aunque lamentamos que es un despropósito. No descarta una nueva demanda. Estamos reflexionando y pensando y estudiando posibilidades. No te puedo decir ahora si vamos a insistir o no vamos a insistir. Desde luego, nos parece un hecho lamentable que este hombre esté desvelando la identidad de la madre de mi hija. Y creo personalmente que es fruto de una actitud desesperada, de quien se siente cazado y que reacciona con violencia y desesperación. Yo creo que eso es lo que está haciendo este hombre, en compañía de su abogado. Y no hay mucho más que decir. La estrategia que están llevando a cabo habla por sí sola. Y los hechos también hablan por sí solos. Insisto. La persona que estuvo detenida, que estuvo en el banquillo de los acusados, es Andrés Castillo y no es ni la madre de mi hija, ni Usío, ni nada. Así que, ¿cómo es posible que se termine culpabilizando a la víctima en un caso de estas características? Salir del foco público, recuperar la tranquilidad y devolverle la estabilidad emocional a la menor es el propósito actuar de la familia. Para alcanzar lo de ser necesario, hasta se mudarían de República Dominicana. Rosa Encarnación, Noticias SIN. Y tras una semana de protestas en Haití, en las que se registraron varios muertos, autoridades fronterizas reforzaron la vigilancia a fin de frenar el posible paso clandestino de migrantes hacia la República Dominicana. Siempre he estado segura y cada día la reforzaremos mucho más, con más hombres, más equipo, más entrenamiento y una listeza operacional 100% para el cumplimiento de la misión. Según nuestro corresponsal, César Montesinos, el comandante general del ejército, Carlos Fernández, también supervisó los trabajos de construcción del muro fronterizo. Agentes policiales desmantelaron una presunta banda de delincuentes que presuntamente se dedicaba a contactar y concretar citas con personas a través de las plataformas digitales Grindr y Tinder, a los cuales asaltaban para despojarlas de sus pertenencias, incluyendo dinero en efectivo, celulares, prendas y otros objetos. La policía informó que los arrestos fueron realizados en los sectores La Ciénaga, Coachupita y Villa María del Distrito Nacional. Indicó que los detenidos son Gilbre Mejía Villarruel, de 21 años, Ediluís de la Cruz Alcántara, de 18, Dómedes Diómedes Magallanes Aquino, de 22, y Miguelina Magallanes Aquino, de 18. A continuación, algunas de las informaciones que ustedes, los Casanoticias, nos envían llena de piedras. Se encuentra la carretera del Distrito Municipal de La Siembra, en Padre Las Casas de Azoa. Los comunitarios explican que los vehículos no pueden llegar a la comunidad debido a la situación, por lo que exigen al gobierno atender el llamado. Reportan una cloaca desbordada en la calle Félix Evaristo Mejía, casi esquina diagonal de Villas Agrícolas del Distrito Nacional. Los residentes aseguran que no soportan el hedor y exigen la pronta acción de las autoridades. Nuestro número de WhatsApp para ustedes, enviar sus denuncias, 809-535-8383.